La Fuerza Esa es la opción nacional, son que se está trabajando aquí, el de Mamani. Esa 4 hermanos, la anterior, la he visto hermanos, porque es irresponsable, porque en el carajo, que la he visto hermanos, haciendo sus cagadas, hermanos. ¿Y tú, ahijadito? ¿Pares un mendigo? ¿Y tú, ahijadito? Yo era antes que me he jodido el dedo. Pero es que cambiar algún día vos también. Todo eso no se ha cambiado. No ha sido más la vida. Tu papá está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Alegre vamos a vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias por ver el video.